Jesús mismo se acercó y caminaba con los discípulos, mientras ellos conversaban y discutían. Resultado, sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Buena parte de nuestra vida la ocupan la conversación sin pausa y la discusión obstinada. Y nuestro punto de vista no se mueve, no vemos más que lo que nos obsesiona. Sin embargo, hay otras explicaciones para lo que nos toca vivir. Y hay alguien dispuesto a iluminarnos y a quedarse con nosotros. Cuando sientas un poquito de luz y calor en tu corazón, haces silencio. Y el Maestro te va a ayudar a leer con nuevos ojos la realidad. Que Dios nos conceda tener hoy un bendecido día.